La Alcaldía Municipal con el apoyo de varias instituciones de orden privado y social han extendido una invitación a todas las mujeres para que asistan y participen este martes 28 a partir de las 8 de la mañana en la Feria de la Salud que tendrá lugar en el puesto de salud El Campín. Efectivamente para este próximo martes 28 de mayo de la Oficina de la Gestora Social y junto con la Secretaría Local de Salud estamos invitando a todas las mujeres de Barranca Bermeja en especial a las asociaciones de mujeres para que se vinculen en la Gran Feria de la Salud en el marco del Día Internacional de la Acción de la Salud por la Mujer este próximo 28 de mayo. Este se va a realizar en el puesto de salud El Campín a partir de las 8 de la mañana. Según lo ha dicho la titular de la Secretaría Local de Salud el evento se cumplirá en el marco de la celebración del Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer. La Feria de Salud está enmarcada en capacitaciones sobre temas efectivamente dirigidos a la mujer como el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, vamos a tener asesorías jurídicas, atención médica, vacunación y una serie de servicios de salud que están enfocados. La oferta de servicios de salud incluye acceso de promoción en salud, conocimiento de métodos de planificación, atención a mujeres gestantes, vacunación, citología, entre otros.